¡Oigan todos, miren! Él es Simón, él es Simón, él es Simón Mi conejito feliz Él es Simón, él es Simón, él es Simón Tierno y divertido es así ¡A jugar! La cabaña en la montaña ¡Fallaste! Oigan, vacacionar en las montañas es lo máximo ¡Wow! ¡Ya voy! ¡Te voy a atrapar, Simón! ¡Yuku Gaspar! Simón, ¿podrías traer más madera que está detrás de la cabaña? Te gané, te gané, te pegué, Simón Ok, ok, papi, ya voy Espérame, Simón Pero, pero, ¿dónde está Simón? Oye, eso no es gracioso, me asustaste No me gusta jugar a los monstruos Ay, solo es una broma, Gaspar Aquí tienes, papi Gracias, hijos Las salchichas están muy ricas Cuidado, conejito, está caliente Ok, mami Oh, oh, papi Vi pasar una estrella fugaz Al ver una estrella fugaz Debes pedir un deseo, Simón Pide algo que realmente desees Oh, fantástico ¿Cuál es tu deseo, Simón? ¿Qué deseaste? Ay, pero Gaspar Nunca deberías revelar tu deseo Oh, bueno, dime qué deseaste Dímelo, dímelo, por favor Por favor Pues mi deseo es ver al enorme monstruo en persona Ay, no, no es cierto, Simón En persona no Mami Ay, tranquilo, hijo Sabes que el monstruo de la nieve no existe Vamos, niños Ya es tarde Lávense los dientes y a la cama Me encanta que todos dormiremos en el mismo cuarto Mami, mami ¿Podrías contarnos un cuento? Pero es tarde, conejito Solo uno muy pequeño Ay, bueno, está bien Pero uno muy pequeñito ¡Sí! Pues había una vez un pequeño conejito que... Que conoció al monstruo de la nieve ¡Ay, no! Ya basta, Simón No me gusta el monstruo de la nieve Y a mí tampoco No me gusta el monstruo de nieve Ay, por favor Sabes muy bien que el monstruo de la nieve no existe Bueno, había una vez un pequeño conejito que vio una estrella fugaz El conejito no podía dormir, así que la estrella fugaz ofreció llevarlo al planeta de los sueños Vamos, niños ¿Están listos? ¡Sí, vamos! ¡Vámonos! ¡Oh! ¿Eh? ¡Wow! Oigan, creo que anoche cayó mucha nieve ¡Wow! No puedo creer lo bonito que se ve Sí, hay nieve por todas partes Hay mucha nieve, hijos Tendremos que usar nuestros zapatos de nieve Sí, ya casi llegamos al lago Vamos, Gaspar ¿Qué fue ese ruido? ¿Crees que es el monstruo de nieve, Simón? No creo, el monstruo de la nieve no existe, Gaspar ¿Pero qué pasa, niños? Hay un animal salvaje en los arbustos, mami Ay, es el enorme monstruo de nieve ¿De qué están hablando? Su monstruo de nieve es solo una nutria ¡Oh, no! ¡Mi zapato de nieve! ¿Ahora cómo vas a caminar sobre la nieve? Muy fácil, Gaspar Voy a deslizarme como nutria Ok, Simón Pero no vas a deslizarte de pancita, ¿verdad? ¿Listos, conejitos? ¡Sí! Muy bien, ahí van Ok, estoy listo ¡Y arranqué! ¡Yujú! Por aquí, niños ¿Están bien, conejitos? ¡Somos los monstruos de nieve! Oye, te engañamos, papi ¡Guau! ¿Viste lo increíble que es la nutria? ¡Oigan todos, miren! Él es Simón Él es Simón Él es Simón Mi conejito feliz Él es Simón Él es Simón Él es Simón Viernes y barteras así ¡A jugar! ¡Suelta el frisbee, Elvis! ¿Estás listo, Fernando? ¡Atrópalo! ¡Ay, no! ¡Se le fue! ¡Oh! ¡Hola, chicos! ¡Hola, abuelo! ¿Saben a quién más le gusta jugar con el frisbee? ¡Ahí va! ¡Oh, Elvis! ¡Guau! Elvis es muy bueno ¡Bien hecho, Elvis! Nos vemos luego, niños Pórtense bien con el abuelo Tengo que llevar a Gaspard al doctor ¡Ah! ¡Oh! ¡Hola, conejito! Gracias por cuidarlos ¡Nos vemos luego! ¡Oye! ¡Dame el frisbee, Elvis! Por favor, dale el frisbee, Elvis ¡Aquí tienes! Bueno, diviértanse, niños ¡Vamos! ¡Sigamos jugando! ¿Estás listo, Fernando? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Guau! ¡Es demasiado rápido! ¡Vamos! ¡Devuélvemelo, Elvis! ¡Está lleno de baba! ¡Ahora un super tiro! ¡Oh, Elvis! ¡Déjanos jugar! ¡Oye! ¡Oye, mira! ¿Quieres jugar con el palo? ¡Sí! ¡Ve, ve por él! ¡Vamos, Fernando! ¡Hay que jugar por allá! ¡Corre, corre! ¡Ay! ¿A quién no va a encontrarnos? ¡Oh, sí! Así Elvis no dejará baba en el frisbee ¿Estás listo? ¡Estoy listo! ¡Eh, eh! ¿Cómo hizo eso? ¡Guau! Elvis es como un detector de frisbee ¡Oye, oye! ¡Dámelo! ¡Oh, un momento! Tengo una idea Abuelo, es hora del bocadillo ¡Oh, pues ya casi, Simón! ¿Por qué? ¿Tienes hambre? De hecho, es para Elvis ¿Puedo darle un premio para perro? Pues sí, ¿por qué no? ¡Sí! ¡Vamos, Elvis! ¡Ahí están! ¡Un rico premio de perro para Elvis! Sí, ahora jugaré en tu jardín ¡Oh, sí! Adiós a los frisbees llenos de baba de Elvis ¿Estás listo? ¡Ahí va! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Cómo le hizo para encontrarnos? Ok, por favor, Elvis Devuélvenos el frisbee ¿Eh? ¡Oye, ven aquí, Elvis! ¡Esto ya no es gracioso! ¡Devuélvenos el frisbee, Elvis! ¡Sí! ¡Lo vas a llenar de baba otra vez! Oigan, ¿qué sucede? ¡Es Elvis! ¡Está molestándonos mientras jugamos! ¡Oh, pues me hubieran dicho! ¡Lo mantendré conmigo! ¡Vamos, Elvis! ¡Entra! ¡Vámonos, sí! ¡Hay que tomar una siesta en la sala! ¡Diviértanse, niños! ¡Gracias! ¡Por fin podremos jugar en paz! ¿Estás listo? ¡Verás que haré un super tiro sólnico! Ok, ok, ok Y yo haré un super salto Igual que Elvis Cuidado Porque ahí va ¡Ay no! ¡Lo lanzé con mucha fuerza! ¿Y ahora cómo vamos a encontrarlo? ¡No lo sé! ¡Desapareció! Oye, será muy fácil Hay que traer a Elvis El detector de frisbees ¡Abuelo! ¡Abuelo! Necesitamos a Elvis Creí que querían que lo mantuviera aquí ¡Ay no! Es que lo necesitamos Porque... Porque perdimos el frisbee No hay ningún problema, Simón Anda, Elvis Encuentra el frisbee ¡Vamos, Elvis! ¡Encuéntralo! ¡Encuentra el frisbee! Sí, muy bien Elvis Eres un campeón ¡Aquí está! ¡Sí! ¡El frisbee! ¡Bien hecho, Elvis! ¡Ay, Elvis! ¡Ven aquí! ¡Elvis es el rey de los frisbees! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Oigan todos, miren Él es Simón Él es Simón Él es Simón Mi conejito feliz Él es Simón Él es Simón Él es Simón Tierno y divertido es así ¡A jugar! ¡De compras en la granja! ¡Sí! ¡Mega chapuzón! ¡Súper mega chapuzón! Oye, Gaspar ¿Viste eso? Estuvo increíble, Simón Gracias, Gaspar Gaspar, ¿ya vienes? Es hora de tomar la siesta ¡Oh, sí! ¡Ya voy, abuelo! ¡Simón! Voy por un poco de huevo, leche y fruta a la granja ¿Quieres ir conmigo? ¡Ah! No lo sé Es que quiero jugar en los charcos Nos vemos luego, Simón ¡Anda, vamos! Ya verás que te divertirás en la granja Y muchos animales Pero vamos a volver rápido, ¿verdad? Por supuesto que sí, conejito ¡Oh, sí! ¡Genial! Volveremos antes de que Gaspar despierte Aquí tienes Ponte el casco ¡Y nos vamos! ¡Despegamos! Hola, Isabel Hola, Irene Qué bueno que trajiste a Simón Él es mi hijo Se llama Boris Hola, Simón Ah, hola, Boris Oye, Isabel ¿Tienes huevos, manzanas y leche? Por supuesto que sí Boris, ve por los huevos y manzanas con Simón Sí, está bien, mamá ¿Vienes conmigo? Ah, sí, sí Ok Tranquilo, descuidas Son amables Oh, hay uno por aquí ¡Auch! Oh, ¿estás bien, Simón? Esta me picó Oh, me duele Ah, escucha Tengo un truco para que no te piquen Tienes que hablarles con mucha amabilidad Observa Hola ¿Podrías darme tu huevo, por favor? Gracias Oh, ok ¿Me das tu huevo? Si eres tan amable Ah, gracias Pero, ¿qué le pasa? Ah, no, no No quiero que me vuelva a picar Ah, no, el huevo Toma, toma Te devuelvo el huevo Lo siento, Boris No quiso darme su huevo Ah, no te preocupes Al fin que ya llene el cartón Vamos, ahora hay que ir por las manzanas Ay, pero están muy arriba ¿Cómo vamos a bajarlas? Es que tengo un truco Mira Aquí tienes ¡Guau, increíble! ¿Quieres intentarlo? Oh, sí, sí Gracias Sí ¡Tarán! Bien hecho, Simón Vamos, hay que bajar muchas más Un momento Ya sé cómo bajarlas más rápido ¿Ah, sí? Sí, mira Oye, no, Simón No lo hagas Detente Simón Boris ¿Estás bien, Boris? Lo siento, Boris No te preocupes, Simón Oye, pero esta canasta es muy pequeña Para cargar las manzanas No hay problema Podemos ir al granero por otra Oh, no No podemos entrar Oh, no hay problema Tengo un truco para deslizarme En los charcos Sí, pero este es muy grande Nunca podrás cruzarlo ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Súper difícil! ¡Tarán! ¡Guau! Increíble, Simón ¡Oh, oh! ¡Mi turno, mi turno! ¡Te tengo! Oye, mira Ahí están las canastas ¡Y nos vamos! ¡Ay, no! ¡Me mojé toda la ropa! ¡Simón! Ya nos vamos, conejito ¿Qué? ¿Tan pronto? Pero podemos quedarnos otro rato, abuela Pero tú eras el que quería irse a jugar en los charcos Oh, sí, lo sé Pero entonces Maurice puede venir a jugar a la casa ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es tu turno, Gaspar! ¡Súper de sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Oigan todos, miren! ¡Él es Simón, él es Simón, él es Simón Mi colecito feliz ¡Él es Simón, él es Simón, él es Simón Pierden divertidos así ¡A jugar! El primero en reír pierde ¡Comencemos! El primero en reír pierde ¡Ay, yo primero, yo primero! ¡Ahhh! Es mi turno, es mi turno Cosquillitas, cosquicosquillitas Te reíste, Simón, perdiste No, no, esperen Eso es trampa, no se valen hacer cosquillas Ok, pero es mi turno Todos mírenme bien No dejarán de reír Pues aunque intente detenerme Mi colita bailará por siempre Es el baile de travieso Los hice reír, perdieron ¡Lero, lero, lero! Eres muy gracioso, Simón Sí, muy gracioso Mi hermano es el más gracioso del mundo Vámonos, Simón Tenemos que ir a la escuela Tú también, Fernando Nosotros te llevaremos esta mañana ¡Sí! ¡Adiós! Tengan un excelente día, niños Hasta luego, papi Que te vaya bien Lo que hiciste fue muy gracioso Lo de... El baile travieso Simón, Fernando Hola, amigos ¿Cómo están? Hola, Lulu Mira esto Simón hizo algo súper gracioso Espera que lo veas Te vas a reír ¿Ah, sí, en serio? Hazlo, Simón Muéstrame, por favor Oh, sí, hazlo, Simón Hazlo de esta mañana Está bien Todos mírenme bien No dejarán de reír Pues aunque intente detenerme Mi colita bailará por siempre Es el baile travieso Eres muy gracioso Oye, Lu Te lo dije ¿No te dije que Simón es muy gracioso? Sí, y tu baile no está mal Pero no fue tan gracioso En cambio, yo por otro lado Sé hacer algo súper gracioso ¿Ah, sí? A ver, muéstranos Eres la reina de los gestos graciosos Sí No cabe duda de que soy la más graciosa Oye, no Yo soy el más gracioso Bueno, Fernando ¿Quién es el más gracioso? ¿Simón o yo? No sé Ambos son muy graciosos Oye, tengo una idea Vamos a jugar al primero en reír Pierde Ok Y así veremos quién es el más gracioso Sí, empiezo yo Tu cara es muy graciosa, Simón Sí, no está mal Pero ahora es mi turno Y miren, hasta puse un huevo Eres muy graciosa Un huevo Oye, pero a mí no me hiciste reír Así que es mi turno Ahora sí vas a verlo Vas a reírte mucho Eso es Cuidado, amigos Miren esto Las hojas son fuegos artificiales Te reíste, Lu Te reíste Oh, no, no No me reí Oh, claro que sí Te reíste Te escuché No es cierto Vamos, niños Vuelvan a clases Vamos, amigos Tenemos que irnos Pero no ganaste, Simón Sí, pues tú tampoco ganaste, Lu Muy bien, niños Hoy aprenderemos una nueva canción Oye, Simón Adivina quién tiene dos dedos, un ojo Y es la más graciosa del mundo ¡Soy yo! Sí, ese chiste ya me lo sé Oye, ¿tú sabes quién tiene un solo ojo? Una oreja, una pierna Y además es muy gracioso El conejo saltarín Poin, poin, poin Hasta, Simón La maestra nos va a regañar Ah, Simón ¿Qué está pasando por ahí? Ups, ay, no Ah, cuéntame, Simón ¿Por qué estabas saltando de arriba a abajo? Ah, lo siento, maestra Es que intentó hacer reír a Lu Y mis pampis empezaron a moverse por sí solas Cálmense, niños Y tú, Simón Siéntate y deja de actuar como un payaso Ah, sí, maestra Esta vez ahora sí te gané Lu Sí, me reí, es verdad Pero tú también eres muy graciosa Lu Oigan, miren, amigos Oigan todos, miren Él es Simón Él es Simón Él es Simón Mi conejito feliz Él es Simón Él es Simón Él es Simón Tierno y divertido Es así A jugar Super Lu es súper asombrosa Super Conejo ¡Ah, voy demasiado rápido! Esta es una misión para Super Conejo ¡Ah, ayuda! ¡Cuidado! ¡Ahí voy! ¡Ay, ay! Tenía mucho miedo ¡Gracias! ¡Wow, bien hecho! ¡Eres súper asombroso! Oye, él es mi hermana mayor ¡Wow! Oye, ¿quieres jugar con nosotros? ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Juega con nosotros! Ah, lo siento Estoy esperando a Lu Vendrán a jugar a los superhéroes conmigo ¡Aww! ¡Hola, Simón! ¡Soy yo! ¡Súper Lu! Oye, Súper Lu Tu disfraz es asombroso Y tus lentes son lo máximo Y tu patineta es maravillosa ¡Ah, y tu capa también es súper asombrosa! ¡Súper, súper genial! Oigan, ¿qué opinan de mí? Yo también tengo una súper capa ¡Miren, miren esto! ¡Tarán! Sí, pero es que la capa de Lu Es súper brillante Bueno, tal vez Pero yo... ¡Amigos, vengan! ¡Vengan rápido! ¡Hay un gatito atrapado! ¡Oh, esta es una misión para Super Lu! ¡Espera un momento! ¡Esta también es una misión para el gran... ¡Súper Lu! ¡Estamos, Super Lu! ¡Oh! ¡Oigan, espérenme! ¡Oh, ahí está! ¡Ese es el gatito! ¡Oh, miro! ¡Pobre gatito! Oye, no te preocupes ¡Gato, vamos a salvarte! ¡Ay, cuidado! ¡Ay, es un gato malo! ¡No! ¡Claro que no, Gaspar! ¡No es malo! ¡Es que tiene miedo! ¡Oh, oigan! ¡Ya llegué! ¡Súper Conejo, el rescate! ¡Yo me encargo! ¡Ah! ¡Oye! ¡Basta! ¡Solo quería salvarte! ¡Tranquilo, pequeño gatito! ¡No quiero hacerte daño! ¡Ven conmigo! ¡Tranquilo! ¡Listo! ¡Oh, guau! ¡Lo lograste, Super Lu! ¡Sí, guau! ¡Sí, guau! ¡Me encanta! ¡Eres la máxima, Lu! Yo también pude haberlo hecho ¡Bien hecho, Super Lu! ¡Eres increíble, Super Lu! ¡Guau! ¡Es muy lindo! ¡Oh, oye, gato! ¿A dónde va? ¡Ay, no! ¡Y glófos se va volando! ¡Ajá! ¡Es una misión para el Super Conejo! ¡Oh, no! ¡Todo está bien! ¡Tengo tu globo! ¡Gracias, Super Lu! ¡Eres la mejor! ¡Una porra para Super Lu! ¡Hip, hip! ¡Hurra! ¡Hip, hip! ¡Hurra! ¡Bien hecho, Super Lu! Hola, conejito. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¡Es Super Lu! ¡Es mucho más Super que yo! ¡Ay, pero tú también eres un increíble Super Conejo! ¿Tú crees? ¡Claro que sí! ¡Y estoy segura de que Lu y tú son un super equipo! ¡Super Lu no me necesita! ¡Simón! ¡Simón! ¡Necesitamos tu ayuda! ¿La mía? ¡Sí, sí, sí! ¡Ven rápido! ¡Ya voy! ¡Rápido, rápido, rápido, por acá! ¡Ay, no puedo bajarme! ¡Me da mucho miedo! ¡Está muy alto! ¡No te preocupes, Paul! ¡Ay, mira! ¡Ya llegó Simón! ¡Ay, Simón! ¡Está atorado y no sé qué puedo hacer! ¡Ajá! ¡Pero yo sí! ¡Ay, Simón! No te preocupes, Super Conejo y Super Lu llegaron a salvarte, ¿ok? ¡Super Lu, prepárate! ¡Vas a atrapar a Paul! ¡Ok! ¡Muy bien, Simón! ¡Y ahora vamos a bajarte! ¡Pero es que me da mucho miedo! ¡Oye, no tengas miedo! ¡Estoy contigo! ¡Lo haremos muy lento, Paul! ¡Ok, Super Conejo! ¡Vamos, no te preocupes, Paul! ¡Aquí estoy abajo! ¡Lo logramos! ¡Te atrapé! ¡Sí! ¡Oh, guau! ¡Gracias! ¡Sí, muy bien! ¡Bien hecho, Simón! ¡Wow! ¡Eso estuvo increíble! ¡Bien hecho, Simón! ¡Bien hecho, Lu! ¡Simón, no pude haberlo hecho así! Sí, pues, siempre supe que juntos seríamos un super equipo de superhéroes. ¡Sí! ¡Super Conejo! ¡Y Super Lu! ¡Llegamos para salvar el día! ¡Oigan todos, miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Mi conejito feliz! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Mierda y mi bartero es así! ¡A jugar! ¡Los rescatistas de arañas! ¡Listo! ¡Miren! ¡Hice un barquito! ¡Es increíble! ¡Ay, gracias, papi! ¡Gracias, papi! ¡Oh! ¿Puedo echarlo al agua? ¡Sí, claro que sí! ¡Es un super barco! ¡Ja, ja, ja! ¡Un barco super mega fuerte! ¡Sí! 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 ¡Mira en qué percí flota! ¡Guau! ¡Guau! ¡Flota muy bien! ¡Araña! ¡Oye, bájate, araña! ¡Es nuestro barco! ¡Ay, el barco está muy lejos! ¡No lo alcanzo! ¡Oh, ya sé! Voy a soplar el barco hacia ti y entonces tú podrás tomarlo. ¿Eh? ¡Sí, sí! Ok, Simón, ok. ¡Sopla! ¡Sopla más fuerte, Simón! ¡Más fuerte! ¡Ven aquí, barquito! ¡Oh, no! ¡El barco se fue flotando, Simón! ¡Ay, no! ¡Oye, espera! ¡Espera! ¡Nuestro barco! ¡Se va a hundir! ¡Se va a hundir! ¡Si la araña no baja de ahí, se va a ahogar! ¡Tenemos que salvarla, Gaspar! ¡Ay, no! ¡Desapareció! ¡Oh! ¡Ay, qué alivio! ¡Solo se atoró! ¡Sí! ¡Salvamos nuestro barco! ¡Ay, no te preocupes, araña! ¡Sí, salvamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, la araña no está en el barco! ¡Oh, no! ¡Creo que se cayó en el agua! ¡Espera, Gaspar! ¡Intentaré encontrarla! ¡Oh! ¿Crees que la arañita se ahogó, Simón? ¡Oh! ¡Ay! ¡La araña! ¡Oh, mira eso, Simón! ¡Siempre estuvo en el barco! ¡Ay, no! ¡Vamos rápido! ¡Hay que atraparlo! ¡Aquí estamos! ¡No te asustes, arañita! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ten cuidado! ¡Ay! ¡Piu! ¡Oh! ¡Tenemos que sacar nuestro barco! ¡Quédate ahí, barco! ¡Oh! ¡Bien hecho, Simón! ¡Detuviste el barco! ¡Vamos, arañita! ¡Trepo por el palo! ¡Oh! ¡Pero nunca va a lograrlo, Simón! ¡Claro que sí! ¡Espera y verás! ¡Es una superaraña! ¡Sí, sí! ¡Tienes razón! ¡Tú puedes superarañar! Bueno, ok. Yo voy a sacarte. Toma, Gaspar. Sujeta el palo. Ten cuidado de que el barco no se vaya flotando. Ok. Está bien. ¡Oh! ¡Se me metió mucha agua la bota! ¡Oh, mira, Simón! ¡Ya se trepó el palo! ¡Oh, sí! ¡Vamos, superaraña! ¡Vamos! ¡Eres la mejor! ¡Sí, sí! ¡Eres lo máximo! ¡La mejor! ¡Oh, oh! ¡Oye, Simón! ¡Simón! ¡El barco se va flotando con la araña! ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Detente! Espéranos, voy a sacarte con este palo. ¡Oh, oh! ¡Mira, Simón! ¡Por allá! ¡Ay, no! ¡Se va a ahogar en el drenaje! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay, se fue por el drenaje! ¡Ay, nuestro barco! ¡Y la araña! ¡Definitivamente se ahogó! ¡Ay, pobre arañita! ¡Lo sentimos mucho! ¡No te salvamos! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Mira, Simón! ¡Aquí está! ¡Sí, lo logramos! ¡Salvamos a la araña! ¡Sí, la salvamos, Gaspar! ¡Lo sabía! ¡Te dije que era una super araña! ¿Qué es eso? ¡Oye, ya viste, papi! ¡Tenemos una nueva amiga! ¡Sí, una super araña! ¡Oigan todos, miren! Él es Simón, él es Simón, él es Simón Mi conejito feliz Él es Simón, él es Simón, él es Simón Viernos divertidos así ¡A jugar! Eres un soplón Oye, Gaspar, ¿te vas a comer la galleta? Claro que sí, porque es mi galleta Oye, ¿quieres que haga un truco de magia? Sí, un truco de magia Pues mira, con atención Voy a hacer que tu galleta Desaparezca Papi, Simón se va a comer mi galleta Simón, no molestes a tu hermano Y devuélvele su galleta Eres el más soplón Claro que no, yo no soy un soplón, Simón Claro que sí, siempre eres un soplón lloroncito No es cierto, eso es mentira Papi, Simón dijo que soy un soplón Ah, ya ves, eres un soplón Suficiente, chicos, ya basta Simón, si quieres otra galleta Puedes tomar la del paquete Oh, mira, hay un premio en el paquete Guau, es un soplaburbujas Guau, un soplaburbujas Oye, papi, ¿podemos soplar burbujas? Está bien, niños Primero lávense los dientes y cámbiense Después pueden salir a jugar al jardín Gracias, papi Espérame, Simón, espérame El primero en lavarse los dientes Podrá ser burbujas Voy a ganar, verás que yo voy a ganar Yo soy el ganador Papi, papi Estoy todo mojado Vaya, hijo, ¿qué pasó aquí? Simón me echó el agua encima Pero no lo hice a propósito Es que se me cayó un poquito de agua en su cabeza Tranquilo, Gaspar, no pasa nada Vamos, secaré tu pijama y aprovecho y te cambio Está bien, soplón Ahora sí, ya está seco y bien vestido Estoy listo, papi ¿Ya me vestí? ¿Ya puedo jugar con el soplaburbujas? Oh, oh, yo también, yo también Claro, niños, pero no quiero que peleen ¿Me oyeron? Sí, papi Sí, papi Mira, puedo hacer muchas burbujas Sigo yo, sigo yo, Simón Espera un segundo, acabo de empezar No, no es cierto, Simón Ay, por favor, por favor, déjame soplar más No, dámelo a mí ¡Dámelo ya! Oh, no me estorbes, Gaspar Oh, oh, oh Ay, no Ay, no Derramaste las burbujas, Simón Sí, pero es tu culpa Me seguiste para quitármelo No es cierto, todo es tu culpa Y voy a decirle a papá Pues claro, porque eres un soplón Lero, 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 soplón Simón hizo eso, Simón hizo aquello Te dije que eres un soplón No es cierto, es mentira No soy un soplón, estás diciendo una mentira Eres muy malo, Simón Ay, está bien, no eres un soplón Pero ayúdame, busquemos algo que haga burbujas para rellenar esta cosa Ya sé, paso dental Ya verás que vamos a hacer muchas burbujas Más pasta dental, Simón No, no, no No podemos desperdiciar ¿Estás listo, Gaspar? Oye, Simón Ahora sí ya es mi turno Ay, está bien Ay, no funciona, Simón Papi Se nos cayeron las burbujas Pero no fue a propósito Y ya no queda nada Intentamos con pasta dental Pero no hace burbujas No se preocupen, hijos Sé exactamente qué usar Y funcionará mejor que la pasta dental Jabón para los platos Solamente un poquito Y listo ¿Quién quiere probarlo? Yo, 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 yo Ah, oye, espera, Gaspar Es increíble ¿Ya viste, Simón? Sí, sí Ahora es mi turno No, no, no Aún es mi turno Ay, no, Gaspar Ya lo derramaste todo Ahora le voy a decir a papá Oye, pero, Simón Ahora tú eres el soplón No, estoy bromeando Oigan todos, miren Él es Simón Él es Simón Él es Simón Mi conejito feliz Él es Simón Él es Simón Él es Simón Tierno y divertido Es así A jugar Es mi cumpleaños Oigan, Lu, Fernando Hola, amigos Los invito a mi pita de cumpleaños ¡Guau, súper! Oh, gracias, Simón ¿Y qué creen? Iremos al cine a ver a Graco, el megadinosaurio ¡Qué increíble! ¡El megadinosaurio! ¡Oh, va a ser increíble! Sí Y podremos pedir palomitas Oh, sí, sí, sí Me encantan las palomitas Esto es genial Me encanta venir al cine Es increíble A mí también Espero que veamos a humongador, el dragón Mami, mami No olvides de los boletos, ¿verdad? ¿Los tienes, cierto? Claro que sí, Simón Ya me lo preguntaste tres veces Será asombroso El megadinosaurio es mucho más fuerte Oh, sí, sí Es más fuerte que cualquier criatura del mundo ¡Raaah! Mami El dinosaurio no es muy aterrador, ¿verdad? Claro que no, conejito Además, yo estaré sentada a tu lado Siguiente, por favor Buenas tardes Tengo boletos para Graco ¿Para el megadinosaurio? Lo lamento mucho Hubo un problema con el proyector Y tuvimos que cancelar la función ¿Qué? ¿Se canceló? No Ahora todo está arruinado Nunca veremos al megadinosaurio Ay, no Es muy injusto Lo siento mucho, niños La veremos en otra ocasión, Simón No te preocupes Oh, pero ahora ¿Qué vamos a hacer? Ay, no te preocupes, Simón Volveremos a casa Y pasaremos un día increíble Con tus amigos Además, habrá pastel de cumpleaños Oh, sí Pastel de cumpleaños Vamos, Simón Vamos Es muy injusto Y listo Perfecto ¿Qué hacen tan temprano en casa? Papi Hola, ¿qué pasó? La función de cine tuvo que cancelarse Ay, lo siento, niños Pero no se preocupen Van a divertirse mucho aquí en casa Sí ¿Y si jugamos fútbol en el jardín? Oh, sí Qué buena idea ¿Vamos a jugar, Simón? Sí Vamos Ok Vamos, regaspar ¿Están listos, chicos? Listo Pues Vamos a jugar La tengo La tengo Cuidado Va hacia ti, Simón ¡Gol, gol! Qué buen cabezazo, Simón Increíble Niños Escuchen, miren lo que encontré ¡Palomitas! ¡Sí! ¡Qué rico! Muy bien Voy a preparar todo Palomitas 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 ¿Así que todos quieren palomitas? ¡Sí! ¡Sí queremos, sí queremos! ¡Sí! Ahora esperen y verán ¡Es magia! ¡Cuidado! ¡Va a explotar! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ya está! ¡Ya pueden salir, niños! ¡Ya se acabó! Sí, y tenías razón Fue como magia, mami ¡Guau! ¡Oh, huele súper rico! Pero esperen, niños No solo hay palomitas También hay una sorpresa ¿Una sorpresa? ¿Cuál sorpresa? Solo espera y lo verás ¡Oh! ¡Guau! ¡Guau! ¡Sorpresa! Ok, siéntense, niños Gracias, mami De nada, conejito Ve a sentarte con tus amigos ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ya sé quién es! ¡Es Graco, el megadinosaurio! ¡Guau! ¡Qué increíble! ¡Guau! ¡Es excelente! ¡Ay no, mami! ¡Tengo miedo! Ahí está un mungador, un dragón Vamos a ver quién es más fuerte Oh sí, pero apuesto a que Graco es más fuerte No, claro que no Tiene que ser un dragón El dragón puede volar ¡Mami, tengo miedo! ¡Ay, no tengas miedo! ¡Somos nosotros, Gaspar! ¡Papi, mami! ¡Oh! Esta es la mejor fiesta de cumpleaños que he tenido De hecho, es la mejor fiesta de cumpleaños de todo el mundo ¡Feliz cumpleaños, Simón! Gracias Pero, ¿podemos ver el final? ¡Oh, sí! ¡La cuantitosaurio ataca! ¡Oigan todos, miren! Él es Simón Él es Simón Él es Simón Mi conejito feliz Él es Simón Él es Simón Él es Simón Tierno y diverteros así ¡A jugar! ¡El tesoro de mamá! ¡Sí! ¡Cuidado, superpatada! ¡Tu turno, mamá! ¡La tengo, la tengo! ¡Y toma! ¡Guau! ¡Eres fabulosa, mami! ¡Un segundo! ¡Voy por ella! ¡Carrera supersónica! ¡Ahí está! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Oigan, miren! ¡Encontré esto! ¡Tarán! ¡Uy! ¡Un juguete superviejo! ¡Ay! ¡Es mío! ¡De cuando era pequeña! ¡No puedo creer que siga aquí! ¿Eh? ¿De pequeña? ¡Muy, muy pequeña! Sí, así como tú, conejito. ¿Y vivías aquí? Sí, con el abuelo y la abuela. ¿Y dónde están tus otros juguetes? La verdad, no lo sé. Tendrán que preguntarle al abuelo y a la abuela. ¡Gaspar! ¡Tal vez haya muchos juguetes escondidos! ¡Ah, sí! ¡Tienes razón! Recuerdo que una vez escondí un cofre del tesoro en el jardín. ¿Cofre del tesoro? ¿Qué? ¿Cofre del tesoro? ¿Cofre del tesoro? ¿Pero qué clase de tesoro era, mamá? Ah, bueno, ya saben. Hace tanto tiempo que ya lo olvidé. Oh, apuesto a que dentro tenía cientos de super diamantes brillantes. Lo único que recuerdo es que era una caja roja de metal. ¡Oh! ¡Sí! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, definitivamente la encontraremos. Creo que la escondí cerca de la hortaliza. ¡Ah! ¡Vamos a encontrarla! ¿Dónde está, mamá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me pregunto si estará ahí, junto al muro detrás de los tomates. ¡Es ahí! ¡Cava, Simón! ¡Cava! ¡Rápido, rápido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay algo ahí! ¡Wow! ¡Mira, Gaspar! ¡Ahí está! ¡El cofre del tesoro! ¡Ay, bien hecho, Simón! ¡Oh, cielos, vaya! ¡El cofre del tesoro! No es el cofre del tesoro, Gaspar. Es solo un ladrillo. ¿Qué sucede? ¿Qué hacen cavando junto a mis tomates? ¡Abuelo! Buscamos el cofre del tesoro de mamá. ¡Oh! Sí, ¿te acuerdas? Mi cajita roja de metal. La enterré por aquí, en algún lugar. Claro, tu famoso cofre del tesoro. Incluso hicimos un mapa. Es verdad, lo recuerdo. ¡Wow! ¿Dónde está el mapa, eh? ¿Eh? ¿Dónde está? ¡El mapa, el mapa, el mapa! Eso fue hace muchos años. Ya no debe existir. No lo creo. Estoy seguro de que está en el ático. ¡Sí, super! ¡Encontraremos el tesoro! Eso es. El mapa debe estar aquí, en algún lugar. Echemos un vistazo. ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh, wow! ¡Qué visor tan genial! ¡Oh! ¡Una cosa fabulosa! ¡Mira, mami! ¡Oh! 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 Y aquí está el mapa. ¡Gracias, abuelo! ¡Tenemos el mapa! ¡Oye! ¡Espérame, Simón! Entonces, aquí comienza Gaspar. Ponto al muro amarillo. Hay que dar cinco pasos adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Y cinco! Y ahora debemos trepar el muro. ¡Ah! 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 ¡Simón, Simón, ayúdame! ¡Ah! 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 Y ahora hay que saltar sobre las coles. ¡Ah! 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 Después pasar detrás del árbol. Enfrenta a los arbustos. Y detrás del otro árbol. ¡No, no, Gaspar! ¡Es por detrás del árbol! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bueno, bueno! ¡Lo hice, Simón! Y luego hay que caminar hacia atrás diez pasos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¡Y diez! ¡Eso es! ¡Ahí debe estar el cofre! ¡Por supuesto! ¡Ahí está, Simón! Ahora recuerdo que lo enterré justo ahí, junto al viejo muro. ¡Ahí está! ¡Oh, rápido, Simón! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Venga, Gaspar! ¡El cofre del tesoro! ¡Ahí está! ¡Es mi cofre del tesoro! Toma, mami. Tú ábrelo. Gracias, Simón. ¡Wow! ¡Tus canicas son súper fabulosas! ¡Son muy brillantes! Ya ves, Gaspar. ¿No te dije que el cofre de mamá estaba lleno de diamantes? ¡Listo! Gaspar, vamos a enterrar nuestro cofre del tesoro. Un segundo. ¿Crees que podamos enterrar todo esto? ¡Oigan todos, miren! Él es Simón. Él es Simón. Él es Simón. Mi conejito feliz. Él es Simón. Él es Simón. Él es Simón. Tierno y divertido es así. ¡A jugar! Yo me encargo. ¡Simón! ¡Simón, voy a encontrarte! ¡Mamá! ¡Nunca vas a atraparme! ¡Claro que sí voy a atraparte, Simón! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Jajá, jajá! ¡Jajá, jajá! ¡Jajá, jajá! ¡Jajá, jajá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Auch, auch, 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 auch! ¿Estás bien, papá? ¿Qué pasó? ¿Te hiciste daño a papi? No, 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 no es nada. Solo me torcí la espalda. ¡Auch! Voy a acostarme por unos minutos. Verán que pronto estaré bien. ¡Auch, auch! Espera, papá. Iremos contigo. Oh, gracias, conejitos. Qué amable de su parte. ¿Te duele mucho, muchísimo, papi? No, 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 no. Voy a estar bien. ¡Auch! ¡Ay! No, ¿cómo podré terminar de colgar la ropa? Yo puedo hacerlo. Con ayuda de Gaspar. ¿Seguros, conejitos? No es tan fácil como parece. ¡Claro que sí! Será muy fácil. ¡Vamos, Gaspar! ¡Fuera de aquí! ¡Vete, Milón! ¡Es muy fuerte! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Basta, Milú! Mira, Milú tiene un calcetín en la cabeza. ¡Vamos! ¡Ya casi terminamos! ¡No puedo creerlo! ¡Oye, qué está pasando! ¡Sí, lo logramos! ¡Sí, súper! Oye, te cayeron unos calzones en la oreja. ¡Lo hicimos, papi! ¡Oh, fue muy fácil! ¡Oh, gracias, conejitos! Ustedes son lo máximo. ¡Oh! ¡Ay, es mi teléfono! ¡Auch! ¡Espera aquí, papi! ¡Yo voy por él! ¡Oh, gracias, hijo! Está en el bolsillo de mi abrigo. ¡Vamos! ¡Ahí está el abrigo de papá! ¡Ay, no! ¿Estás bien, Aspars? ¡Oh, sí! ¡Muchas gracias, Simón! ¡La bota! ¡Está caminando por sí sola! ¡Claro que no! ¡Es el celular de papá! ¡Debió haber caído en la bota! ¡Tarán! ¡Oh, gracias, chicos! No sé qué es lo que haría sin ustedes. ¡Oh, era mamá! Dejó un mensaje. ¡Hola, cariñitos! Llegaré a casa antes del usual y podremos cenar más temprano. ¡Los quiero mucho! ¡Yujú! ¡Ya viene mamá! ¡Oh, no! ¡La cena! ¡Le prometí que yo la prepararía esta noche! ¡Auch! Quédate ahí, papá. Gaspar y yo podemos hacerlo. Pero, ¿qué van a cocinar? Preparar una cena es complicado. Bueno, eh... ¡Haremos un picnic! ¿Qué? ¿Un picnic? ¡Oh, sí, sí! Y podemos comerlo aquí. Así no tendrás que moverte. ¡Vamos, Gaspar, ayúdame! No sé si esto sea buena idea, Simón. ¡Claro que lo es! ¡Es una súper duper buena idea! ¡Espérame, Simón! ¡Espérame! ¡Espérame! Primero, hay que llevarnos el mantel. Y así. ¡Lo tengo! ¡Espérame! ¡Tarán! ¡Guau! ¡Se ve increíble, niños! ¡Bien hecho! ¡Hola! ¡Soy yo! ¿Cómo están mis amores? ¡Mami! ¡Ay, guau! ¡Prepararon un picnic! Sí, me torcí la espalda, así que los niños se encargaron de todo. ¡Guau! ¡Bien hecho, conejitos! Papi, te dije que esto iba a ser súper asombroso. Gracias, Simón. ¡Oh! 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 Creo que mi espalda volvió a la normalidad. ¡Es perfecto!